Vamos a la vuelta de la información, Eleazar Gómez tiene que retomar poco a poco su vida y su carrera tras el escándalo que enfrentó y el grave problema estuvo en la cárcel por violentar a una mujer. Sus encuentros con la prensa no han sido cosa fácil y eso se nota. Esto fue lo que sucedió en la obra de teatro donde él está. ¿En algún momento te has planteado esta idea de poder llevar este concepto, este proyecto, a lo mejor al reclusorio, ya sea varonil o femenil? Ah, mira, sería buena idea, sí, sí sería buena idea, creo que es un texto que podría estar en cualquier lugar, sí, en cualquier parte. Digo, ¿tú qué pasaste por eso? ¿Es llevar entretenimiento y que se olviden un poquito de las cosas malas? Claro, claro, por supuesto que sí. ¿No crees que sea un poquito molesto, que te preguntemos tal vez esto y seguirlo? No, no, de hecho no, no, de hecho no, aquí todos estamos haciendo nuestra chamba, ya sabemos. Muy incómodo. Sí, andaba como nerviosito de qué preguntas venían, pero pues es que él ya no quiere hablar de ese tema, difícil que lo separen de un día para otro, le va a llevar un tiempo, ¿no?, en que no se le pregunte de eso. Aunque él tenga la mejor intención y se ha pronunciado acerca de un cambio que qué bueno, porque se dio cuenta que lo que hacían no le llevaba a ningún lado. Pero que se aprenda, o sea, un guión, si quiere, y responda porque al final le van a seguir preguntando, como tú acabas de decir, entonces mejor ya tenlo ubicado, ya tenlo consciente y sobre eso ya das tus respuestas. Aparte yo creo que así somos en el mundo, ¿no?, los aciertos se olvidan rápido, los errores se quedan en la mente del público, no de la prensa, de todo el mundo, ¿te acuerdas? No sé por qué más de lo malo que de lo bueno. Juay de Rito. Sí, por ejemplo. O sea, López Olga tiene una trayectoria de 60 años de periodista y nos acordamos de Juay de Rito. De Juay de Rito. Pero es hasta como los comentarios de redes sociales, te podrán llegar muchísimos muy positivos, pero la gente se engancha con los negativos. No, tiene mucho más peso. Pero bueno, como dice Joe Eleazar, buen consejo, apréndete una respuesta, repítela muchas veces hasta que se cansen de preguntarte, puede ser un estrategia. Podría. Oigan, por otro lado, Manuel José.